...sangue y cumplo con mi destino, mi vida es tan domino que hay de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy, mi carna se ha depurado y se ha perdido, pago y me voy. Reventes, yo con el lazo y en su pelea me llorador, yo soy un corrido miroquero, yo le gustó el trabajo en mi oficina, igual que dando ese aplauso a mi cocina que me ponen bien. No sé, no sé, mi amor se fue, yo iré, bailando en la lazova me encontré. ¿Sabes si es alguna pena que se va a mojar los ojos y sube desde el río, aquellos labios siempre tan rojos? Me afirmo al chamblerco claro y agarro pa'l cabaret, mi vida está en la vida, aunque se quede bailando, yo moriré. Reventes, yo con el lazo y su pelea me llorador, yo soy un corrido, yo soy un corrido, un viajero, yo el mundo entero fue mía, mi cifra, y vuelve una doce floja, salpito, si alguien me pone el pie. No sé, no sé, mi amor se fue, yo iré, bailando en la lazava me encontré, bailando en la lazova me encontré. un pie, bailando mi hermana estaba, me dejó un pie.